En este proyecto lo que estamos haciendo es evaluando una herramienta dominada a las tres R's. En esa herramienta lo que hacemos es hacer una recorrida en los diferentes potreros para determinar la disponibilidad de miomasa que hay en cada uno de ellos. Posteriormente hacemos una rotación, o sea, hacemos una asignación de pastoreo de acuerdo a la cantidad de animales, al peso y ya sea en este caso a la producción de leche o a la ganancia de peso que andamos buscando. Y por último lo que hacemos en esa misma recorrida es hacer un monitoreo del remanente. Por eso es que se denomina así por lo que es la recorrida, la rotación y los remanentes. Nos encontramos en la estación experimental Los Diamantes compartiendo con técnicos y productores de varias entidades públicas y privadas el uso de esta herramienta. Durante el día de hoy hemos explicado cómo es que se usa la herramienta, ¿verdad? Y algunas experiencias también que hemos obtenido en el tiempo durante estos años atrás, tanto aquí en la finca como de otras regiones de nuestro país. Acá en la estación experimental Los Diamantes trabajamos una recorrida quincenal. A partir de ahí evaluamos el pasto disponible para los animales, donde hacemos la programación para los próximos siguientes 15 días. A partir del área, la disponibilidad de pasturas y la cantidad de animales que tenemos dispuestos para esa rotación. Hoy aquí nosotros tenemos un mejoramiento de pasto. Anteriormente hacíamos el manejo, en potreros más grandes. Hoy el manejo lo hacemos en potreros más pequeños, con un mejor repasto, para tener una mejor ganancia de peso. Nosotros estamos enfocados un poco más ahora en un doble propósito. Tenemos una lechería en doble propósito. Un sistema más especializado, con un uso más de concentrados. Entonces la herramienta nos ha permitido bajar un poquito la cantidad de concentrados. Las vacas llegan a partos a comer muchísimo mejor, ¿verdad? El sistema ha sido demasiado importante. Sí, hemos aprendido mucho de él. Nos ha mejorado bastante, tanto la condición de vacas como el rendimiento en los pastos. Se nos ha beneficiado de que el terreno antes se utilizaba, se ocupaba mucho terreno para ir moviendo las vacas. Ahora en realidad se necesita menos y ese terreno que nos sobra. Tenemos vacas en ovillas, tenemos otros animales, hay otros unos terneros de engorde, por ejemplo. Hemos podido meter, por ejemplo, plátano. Tenemos ahí dos pedazos de plátano que ya está produciendo. Estamos muy contentos. La herramienta 3R también la hemos implementado en sistemas especializados de producción de leche en el trópico alto del país. Con ello hemos tenido un mejor control del pastoreo. Hemos logrado también detectar la variabilidad en cuanto a la producción de forraje que existe en esta finca. Detectar así también los momentos de mayor producción de forrajes y con ello establecer algunas estrategias de conservación de estos excedentes para ser utilizados en la época de escasez de pasto. Con el uso de la herramienta hemos aprendido a aprovechar mejor nuestros pastos y también que las vacas lo aprovechen de una mejor manera. Hemos encontrado el momento idóneo para ensilar nuestros pastos, aprovechar todo el sobrante que hay en época de invierno y todo este ensilaje nos sirve para las épocas de escasez, sobre todo época de verano. Durante la ejecución de este proyecto hemos identificado algunas fortalezas. Nos hemos dado cuenta que es muy importante llevar registros del manejo de las pasturas, como por ejemplo la fecha de entrada y salida de los animales a los apartos. Hemos podido identificar los meses de mayor y menor producción de pastos, lo que ha permitido conservar los excedentes para las épocas críticas. Se ha logrado reducir las áreas de pastoreo y dedicarlas a otro grupo de animales o actividades agrícolas. También la herramienta nos permite controlar los remanentes para mantener la persistencia de los pastos y mejorar los rebrotes para las próximas rotaciones. Por último, la incorporación de este tipo de herramientas, donde se combina la informática con lo técnico, ha permitido integrar a los jóvenes de la familia al manejo de los sistemas productivos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!